Sin que hasta el momento se conozca cuánto es el monto que están exigiendo el grupo islamita por la liberación de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada hoy, hace un año, su compañera de comunidad. La hermana Adelaida rompió el silencio y dijo que desde un comienzo ella sabía que el secuestro de la hermana colombiana era con carácter económico. Bueno, desde el inicio yo pensaba, siempre he pensado que es un motivo económico el secuestro. Aunque al inicio no lo manifestaron, pero ese no me sorprende. ¿Usted sabía que iban a pedir plata por la hermana Gloria Cecilia? Desde el inicio sí, porque trabajamos mucho con proyectos para ayudar a los pobres. Entonces, la intención de ellas, pienso, que secuestraron la hermana con la intención de tener plata. Ahora, ¿cómo la vio en las últimas pruebas de supervivencia? Ay, no, estoy filmando. ¿Cómo la vio a ella? ¿La vio demacrada? ¿Usted que estuvo en el momento del secuestro? Bueno, está deshidratada, sí. Está deshidratada. Bueno, aunque la salud de ella no era tan buena tampoco, pero la noto más serena y eso no le conforta. ¿Hoy qué le pide usted a los secuestradores de la hermana Narváez? Que le respeten la vida. Que le respeten la vida y que lo liberen pronto. Usted está en medio de un mar de emociones porque este siente que se cumple un año. ¿Qué siente en este momento de saber que también usted pudo haber sido secuestrada? Ya va a ser ya un año, un año de incertidumbre. Pero confiamos en Dios que vamos a tener un milagro de su liberación. ¿Usted cree que la mediación de la Santa Sede van a pagar el rescate como lo pide Al-Qaeda? ¿La Santa Sede la va a pagar? Eso no sabré decir, de dar una respuesta. Pero todo depende. No sé qué respuesta dará la Santa Sede. ¿Qué le diría usted al Papa? Su mediación es valiosa. Para que si él anteceda, sea un medio para la liberación. Puede que es un aporte muy valioso. Pero con la ayuda de Dios, pueda que el Papa sea un instrumento para la liberación de la hermana. ¿Usted cree que está cerca o lejos la liberación de la hermana Gloria Cecilia? Yo, con la confianza puesta en Dios, creo que está próxima. Para Dios nada es imposible. Las hermanas de la comunidad franciscana en Pasto se declararon en oración permanente. Mientras tanto, la familia dice que no tiene dinero alguno para pagar el rescate de la religiosa colombiana. En Bogotá, Houston, Viraca, Chapaua.